La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador dio a conocer este 13 de abril un estudio de cómo afectarán las actuales medidas gubernamentales en la industria de El Salvador. Como ustedes pueden ver, 55% de los que contestaron la encuesta pertenecen al sector servicios, un 29% al sector comercio y un 16% al sector industria. Una vez más, como es obvio, el sector servicios es el que ha tenido una mayor participación, tal como ocurrió en la primera encuesta de marzo. Entre los resultados se encuentra que las actuales medidas para evitar la propagación del COVID-19 en el territorio afectarán de una manera significativa a la industria de El Salvador. Según informaron, el 86.6% de las empresas que participaron en este estudio son micro, pequeñas o medianas empresas. Al disminuirse los ingresos de las micro, pequeñas y medianas empresas que trabajan en la formalidad, obviamente, en esa misma proporción, los ingresos en concepto de impuestos para el Estado también podrían verse seriamente comprometidos. Los representantes de la Cámara de Comercio dijeron que también es importante velar por la sostenibilidad de la economía del territorio nacional. Como dice la encuesta, el 60% de las empresas prácticamente están diciendo que no van a poder pagar ni proveedores ni salarios. A pesar de los resultados poco prometedores para la industria nacional, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador se mostró optimista pues esperan evitar un colapso total de la economía. Este fue un informe para la prensagrafica.com.